Amigos, aquí estamos en vivo, aquí antes de entrar el corte, nuestro amigo Manuel Santi Esteban y Héctor Cross acomodándose para entrar. Y recuerda que nos estamos viendo por Radio Sakai Durango del año 2018, transmitiendo en vivo por YouTube, por Facebook, por Twitter, por Nube y la otra no me acuerdo cuál es, Tumblr, algo así se llama. Y aquí estamos casi entrando ya en el programa de radio que tenemos. Y pues muy agradable, como siempre, estos dos grandes amigos, como siempre dispuestos y grandes trovadores. En este momento, continuamos.